7 y 28 minutos, vamos con la información de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está tomando la iniciativa ante la problemática del mejillón cebra, una especie exótica invasora que se ha detectado en los embalses de Ibnájar y Bermejales. Para prevenir su expansión y controlar las zonas ya afectadas, el organismo de Cuenca va a invertir 6 millones de euros en el plazo de dos años en un paquete de medidas para combatir esta problemática. Actualmente se han impulsado las primeras medidas como el aislamiento de las embarcaciones en los embalses afectados, la realización de análisis para comprobar la ausencia de contaminación en otros puntos y el asesoramiento técnico a los usuarios. Además, se van a impulsar iniciativas para el control de la navegación y la accesibilidad en las zonas afectadas. Así lo anunció ayer el comisario en una reunión mantenida con los usuarios más afectados con los que se va a constituir un grupo de trabajo para paliar los efectos de esta especie invasora. Unidos por el agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir gestiona nuestro río para crecer todos con más fuerza.